Cuando la vida se prende, cuando la vida te prende, cuando la vida se prende, cuando la vida te prende, cuando la vida te prende, enciende la llama que hay en ti. Recorro caminos de aguas pasadas y luego me adentro ahí en tu mirada. Recorro caminos de aguas pasadas y luego me adentro ahí en tu mirada. Recorro caminos de aguas pasadas y luego me adentro ahí en tu mirada. Vive, vive la vida que vive, cuando pegue tan fuerte, sé cómo la hora del mar. Súbete a la tabla, coge la marea, deja que los vientos soplen aún con fuerza, no te desesperes, que la ola te llegará. Súbete a la tabla, coge la marea, deja que los vientos soplen aún con fuerza, no te desesperes, que la ola te llegará. Súbete a la tabla, coge la marea, deja que los vientos soplen aún con fuerza, no te desesperes, que la ola te prende, cuando pegue tan fuerte, sé cómo la ola del mar. Súbete a la tabla, coge la marea, deja que los vientos soplen aún con fuerza, ¡Gracias!